¿Qué te hizo? Trabajar conmigo y no con otro diseñador, editor. Y Lando, con lo que te acabo de decir... ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este vlog se está haciendo con un motivo y es que vamos ahorita de viaje a Andorra y voy a conocer a un cliente. Les voy a estar mostrando lo que él hace, por qué me contrató, qué es lo que hace en su agencia y le voy a estar aportando muchísimo valor. También es el primer vlog del canal, así que espero que les guste este contenido, les llame la atención y les estaré contando un poquito lo bueno de trabajar en una profesión digital que te permita hacer este tipo de actividades. Vamos a comenzar. Empezamos buscando aquí a la patrona. Bienvenida al vlog. Sí. Bueno, estamos en el bus, estamos saliendo. Muy lleno, pero allá vamos. Let's go. Bueno, chicos, acabamos de llegar. Aquí ya estamos. Con la caos cada mañana para el resto de tu vida. Literalmente, literalmente. ¿Qué tal, chicos? Bueno, estamos en la habitación del hotel. Bueno, llevamos un par de días haciendo algo de ocio, pero también trabajando. Nos trajimos las dos cámaras. Hemos creado muchísimo contenido que irán viendo en mi perfil de Instagram. Los invito a ir a seguirme. Lo tienen en el link en la descripción, por si aún no me siguen por allá. Ahorita vamos a encontrarnos con el cliente y haremos un podcast, le daremos algunas preguntas y demás. La verdad, estoy muy emocionado porque es la primera vez que hago una dinámica en la que voy a aparecer un podcast. También será algo muy interesante porque le daremos algunas preguntas al cliente para este video, en el que ustedes obtendrán mucho valor para entender el por qué está trabajando conmigo, qué factores hicieron que terminara trabajar conmigo y no con otro editor. Y bueno, varias preguntas bien interesantes también para el mundo del emprendimiento. Quédense que esto apenas comienza. Bueno, aquí tenemos a Juanpe. Bienvenido al canal. Muchas gracias por pasarte por acá. Y estamos tomando aquí un café. Y bueno, cuéntanos quién es Juanpe, qué es lo que haces, qué negocios tienes en Andorra y a qué te dedicas. Muy bien, Diego. Pues nada, lo primero de todo, darte las gracias por dejarme este espacio en tu canal. Segundo, ¿quién soy? Pues lo primero, soy un cliente tuyo, un cliente tuyo que se dedica al mundo del marketing digital. Soy CEO de The Visual Project, pero básicamente somos una agencia de 10 personas en la que ofrecemos soluciones a empresas para hacer lo que hacer y aumentar su facturación. Llámalo como quieras, profesionales del marketing digital. Perfecto. Y bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas para aportarles aquí valor a los chicos que nos estén viendo. Y la primera sería, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere conseguir su primer cliente en el sector digital? Bueno, pues basándome, por supuesto, en el mercado actual, cómo está yendo todo, hacia qué punto está yendo, y en mi propia experiencia, sin duda, que comiencen a invertir tanto tiempo como dinero en crear su marca personal. No en campañas publicitarias vacías para conseguir clientes, no en empezar a hablar a mil personas por Instagram a ver si alguno cae y te contrata, no. Invertir en tu marca personal y validar tu producto o tu servicio con tu marca personal. Perfecto. Y también me gustaría saber, Juanpe, ¿cuál fue el factor diferencial que te hizo trabajar conmigo y no con otro diseñador o editor? Muy bien, pues mira, hilando con lo que te acabo de decir, la marca personal. Sin ningún tipo de duda, tu marca personal a mí me convenció sin que tú tuvieras que abrir la boca. Yo ya te seguía, de hecho, de antes de empezar a trabajar, porque veía tu trabajo, me parecía un contenido disruptivo y diferente a lo que hay a día de hoy en redes sociales, y yo ya estaba convencido realmente de contratarte antes de llegar a contratarte. Por lo que, en cuanto llegó el punto en el que yo necesitaba el servicio que tú ofrecías, directamente no tuve que pensármelo porque estaba validado tu trabajo. Lo tenía claro, gracias a tu marca personal. Seguramente, si no hubiera sido por tu marca personal lo bien trabajada que lo tenías y lo bien validado que tenías tu servicio, me hubiera costado más. Porque directamente, o sea, fue así. Oye, ¿esto cuánto cuesta? Me dijiste tanto y yo te dije, toma y empezamos. Claro, esto es súper interesante porque siempre le hago mucho hincapié de que tienen que trabajar en la marca personal y siempre me dicen, es que no quiero exponerme, es que no sé expresarme en cámara, etcétera, etcétera. Al final somos personas comunes que comparten contenido de valor en las redes sociales y no somos extraterrestres, vaya, simplemente es tener práctica, hacer muchísimo contenido y ir mejorando lo que puedas a tu medida, poquito a poco, ¿no? Efectivamente, al final una marca personal parece que nos da miedo, pero también es por la generación anterior a nosotros, la de nuestros padres y nuestros abuelos, en la que había esa situación tan hermética de a qué te dedicabas, no lo digas, no digas tus proyectos, no cuentes a lo que te dedicas, no te expongas en redes sociales, no cuentes tu vida personal, más de la cuenta. Entonces éramos tan herméticos antes y ahora ha cambiado todo tanto, que estamos súper abiertos a todo y una marca personal simplemente decir, oye, oye, soy Diego, me dedico al diseño gráfico y a la edición de vídeos, mira lo que hago y si te gusta, puedes seguirme y servirte de inspiración. Es simplemente servir de inspiración a otros que se dedican o quieren dedicarse a lo mismo que tú. Claro, y esto es súper importante, chicos, porque el tener la marca personal va a ser el gran cambio. Antes, en mis inicios, yo tenía que ir detrás de los clientes, pero ahora es que como tú lo dices, tú viste mi trabajo, viste lo que yo estaba haciendo y me inscribiste directamente. Y yo tengo todo automatizado para que directamente por WhatsApp me lleguen los clientes sin yo tener que estar buscando personas detrás. Y esto es algo súper, súper valioso. Efectivamente, y por profundizar y dar un poco más de valor a la audiencia, al final, bueno, yo llevo muchos años dentro del mundo del marketing digital y esto tiene una explicación. Esto en marketing y en neuromarketing tiene una explicación. Y es que a día de hoy, las personas no compramos ya a marcas, no compramos el producto, no compramos el servicio, no compramos por el beneficio que nos va a dar el obtener eso. O sea, yo a ti no te pagué por el tiempo que me ibas a ahorrar, por lo que bien que me iba a sentar ese servicio a posteriori, sino por la sensación que me iba a dar que una persona con su servicio tan validado trabajara conmigo. Más allá de tal. Entonces, esto, en el mercado actual las personas ya no compramos un producto, no compramos un servicio, sino que compramos por impulso emocional, no por el beneficio que nos vaya a dar eso. Entonces, claro, cuando hay una cara detrás de este producto, de este servicio, el vínculo emocional entre el cliente y la persona que ofrece el servicio es mucho más fuerte y es mucho más fácil establecer ese vínculo emocional con tu cliente. Y en tu caso conmigo fue así, el vínculo emocional estaba ya creado gracias a tu marca personal. Claro, ya conocí un poquito incluso mi historia, sabes quién soy, cómo me expreso, sientes esa satisfacción de que vas a pagar por un servicio de calidad y que no vas a tener ningún problema. Efectivamente, no necesito que me convenza nadie, ya me convence tu marca personal. Pues te gustaría que le dieras tres consejos a los que nos estén viendo de cómo empezar y realmente tener pues esos trayectores que tienes tú. Perfecto, pues mira, me has pedido tres, no los tenía pensados pero ya los tengo en la cabeza. Lo primero de todo es centrarte en una cosa. Al final yo cuando empecé, actualmente tengo 25 años, llevo bastantes años dentro del sector, pero antes de centrarme toqué dropshipping, toqué el trading, toqué e-commerce, toqué un montón de nichos y sectores porque veía a la gente por Instagram ganar dinero y tenía el síndrome el objeto brillante. ¿Veías a alguien ganando dinero con trading? Me iba al trading. ¿Veías a alguien ganando dinero con e-commerce? Con e-commerce. Edición de vídeos? Edición de vídeos. Me iba un poco despistando y no me centraba. Entonces lo primero centrarte en una cosa, realmente escucharte a ti mismo y decir, a ver, ¿qué me gusta realmente? Negocios digitales, vale, pero dentro de los negocios digitales hay un montón de nichos. ¿Te gusta el mundo de las audiovisuales? Pues jolín, tenés un nicho muy interesante con el tema del diseño gráfico y sobre todo la creación de contenido y edición de contenido para emprendedores o para personas que estén expuestas a nivel digital. Hay un nicho muy interesante. ¿Te gusta el mundo del marketing digital? Pues puedes ofrecer servicios de marketing a empresas o incluso puedes vender leads, puedes hacer mil cosas, ¿no? Entonces, lo primero es centrarte en un nicho y a partir de ahí, segundo paso, que es formarte. Claro. Primero, sin duda, contenido gratuito para validar que realmente te gusta lo que haces antes de pagarle cualquier cursito a cualquier gurú, incluso cualquier curso de calidad, antes de todo eso, formarte con contenido gratuito para validar que te gusta realmente lo que has decidido en lo que has decidido emprender. Una vez lo tienes validado, obviamente, pagar una formación de calidad, saber elegir bien y yo animo, al igual que he hecho yo y tú también, formarnos dentro del mundo digital, pagar formaciones a personas para que nos ayuden y para que nos ahorren tiempo y por último, tomar acción. De nada sirve que te centres en una sola cosa, de nada sirve que te formes en eso si no tomas acción, si no empiezas, que es el punto, bajo mi punto de vista, más complicado de accionar, que es el empezar, el tomar esa decisión de, oye, ya a nivel práctico, voy a ir a una tienda a comprarme un ordenador. El paso número uno, voy a ponerme la camiseta, voy a salir por la puerta de mi casa y me voy a ir a comprarme un móvil porque lo necesito para esto. O voy a ir al banco y voy a pedir un préstamo si no tengo el dinero para dar. Ese tipo de decisiones que son, bajo mi punto de vista, las más difíciles, son las más importantes y el punto tres que me has pedido. Excelente, pues muchísimas gracias, creo que has aportado muchísimo valor a la comunidad que nos está viendo y bueno, nos veremos próximamente. También chicos, quiero recordarles que en la descripción de este video próximamente les estaré colocando el link al podcast que acabamos de grabar que fue una locura, se lo voy a recomendar muchísimo y bueno, muchísimas gracias Juanpe por pasarte por acá. Igualmente, gracias a ti y nos vemos pronto. Nos vemos pronto.